Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Cristian Javier, Luis Sergio, Hugo Pincheira, Cero Cero, Berserk Fist, Dark Polon, Tatiana J, Carlos González y Najika Elum, por ser los miembros de este canal. También, gracias a los donadores, Fernando Quirós y a Federico Romero, por su donación por PayPal. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, apoyarme desde mi cuenta en PayPal o hacer una donación en directo en cualquier video que se vaya estrenando. Este canal sigue por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Capítulo 16 Podría haber pasado por una araña si alguna especie de araña tuviese aquel enorme tamaño. No podía ser otra cosa, por lo que se deducía de la gruesa capa de telaraña que cubría toda la habitación, desde el suelo hasta el techo. Jill se quedó mirando las curvadas y todavía temblorosas patas de aquella fulminación y sintió que se le ponía la carne de gallina. La criatura que la había atacado en la entrada del patio había sido tan terrorífica pero tan inverosímil al mismo tiempo que no había podido relacionarla con nada que ella conociera. Las arañas, sin embargo, ya las odiaba antes de encontrarse con aquella. Odiaba sus cuerpos oscuros y peludos, odiaba sus delgadas y veloces patas. La criatura que tenía delante era la madre de todas las arañas y aún muerta la atemorizaba. Pero no lleva mucho tiempo muerta. Se obligó a mirar el cuerpo y los charcos de fluido verde que salían de los agujeros de su cuerpo redondeado y peludo. La habían disparado numerosas veces y por el líquido que todavía brotaba de sus heridas, dedujo que no llevaba más de diez minutos muerta, tal vez menos. Se estremeció y avanzó hacia el doble puerta del metal que daba al exterior de aquella estancia llena de telarañas. Las suaves tiras de aquella sustancia pegajosa se agarraban a sus botas y la obligaban a esforzarse para avanzar. Caminó de forma lenta y deliberada, decidida a no caerse. La sola idea de quedar cubierta de telaraña, de tener todo el cuerpo cubierto de... Se estremeció de nuevo de los pies a la cabeza y tragó saliva. Piensa en cualquier otra cosa, en lo que sea. Al menos sabía que se encontraba en el buen camino y cerca de quienquiera que fuera el responsable de poner en marcha el mecanismo del túnel. Un buen truco. Al llegar a la zona donde había visto el agujero pensó que se había perdido. El enorme pozo había desaparecido y en su lugar solo se veía piedra pulida. Levantó la vista y divisó los bordes irregulares del pozo por encima de su cabeza. Toda la sección central del túnel había dado la vuelta y había girado igual que una gigantesca rueda mediante algún milagro de ingeniería. Las puertas la habían llevado hasta otro túnel vacío y recto. En un extremo había un enorme peñasco, y más allá, la habitación que estaba a punto de abandonar. Jill agarró el pomo de una de las puertas y la abrió. Cruzó el umbral para encontrarse en otro pasillo sombrío. Apoyó el cuerpo en la puerta y respiró profundamente, resistiendo a duras penas la necesidad de sacudirse las ropas. Puedo despedazar a tiros a zombies y monstruos en mansalva. Y ahora veo una araña y pierdo la cabeza. Patética, Jill. El corto y vacío túnel iba de izquierda a derecha por delante de ella, con una puerta a cada extremo, pero la puerta que tenía a la izquierda se encontraba en la misma pared donde estaba la puerta por la que acababa de salir y que llevaba de regreso al patio. Jill decidió acercarse a la puerta de la derecha con la esperanza de que su sentido de la orientación todavía permaneciera intacto. La puerta de metal se abrió con un crujido y, en cuanto entró, notó el cambio en el ambiente. El túnel que dividía delante de ella. A la derecha había otro pasillo de paredes rocosas que se hundían en las sombras, pero a la izquierda había un pequeño ascensor, igual que los que había encontrado en el patio. Una brisa cálida y suave le recorrió el de arriba abajo y el dulce aroma del patio le pareció un sueño olvidado. Jill sonrió y comenzó a acercarse al ascensor. Se dio cuenta de que la plataforma del ascensor estaba arriba. Era bastante probable que todavía estuviera tras la pista del asesino de Enrico. Pero tal vez no. Quizá fue solo por el otro pasillo y estoy a punto de perder su rastro. Jill dudó y se quedó mirando con ganas. El hueco del ascensor. Se dio la vuelta finalmente con un suspiro. Tenía que echar al menos un vistazo en la otra dirección. Entró en el pasillo que se encontraba justo delante de ella y la temperatura descendió rápidamente hasta el familiar desagradable fresco del resto del lugar. El túnel se extendía varios metros a su derecha y acababa en un extremo sin salida. A su izquierda otro peñasco enorme y redondeado como el que había visto con anterioridad marcaba el final de otro extremo. A unos 30 metros de distancia y había algo pequeño justo delante de él. Algo que despedía un ligero reflejo azul. Jill funció el entresejo y avanzó hacia la roca gigante intentando distinguir qué era el objeto azul. En la mitad del pasillo había un pequeño ramal a la izquierda y reconoció la placa de metal que había a su lado. Era del mismo tipo de mecanismo que había movido el pozo. Entró en el pequeño ramal y examinó con atención las gastadas piedras de su entrada. A la derecha se abrió una pequeña puerta y Jill se dio cuenta de que el pasillo y la habitación podían esconderse mediante un mecanismo y que las paredes giraban para tapar la entrada. Demonios. Deben haber tardado años en montar todo esto y pensar que yo estaba impresionada con la casa. Abrió la puerta y echó un vistazo en su interior. Solo era una habitación cuadrada de mediano tamaño y la única decoración era un pedestal con la estatua de un pájaro. No tenía otra salida. Y Jill sintió una repentina sensación de alivio cuando se dio cuenta de lo que aquello implicaba. Ya podía salir de los túneles subterráneos. El asesino ya se había marchado. Salió sonriendo al pasillo de nuevo y comenzó a acercarse a la piedra gigante. Aún curioso por saber qué era aquel objeto azul. Se dio cuenta de que era un libro encuadernado con cuero teñido de color azul. Lo habían arrojado descuidadamente al lado de la piedra y estaba abierto a boca abajo. Se colgó el Remington al hombro y se agachó para recogerlo. Era en realidad una caja libro. Su padre le había hablado de aquellos objetos aunque ella no había visto ninguno con anterioridad. Las páginas estaban recortadas detrás de la cubierta y allí se escondían los objetos de valor, aunque este ya estaba vacío. Le dio la vuelta y recogirrió con un dedo las doradas líneas de las letras del título. Águila del Este, Lobo del Oeste. Mientras se encaminaba hacia el ascensor. No parecía un título interesante aunque el libro estaba muy bien encuadernado. Click. Se detuvo en seco cuando la pequeña piedra bajo su pie izquierdo se hundió ligerísimamente y en ese preciso instante se dio cuenta de que el pasillo estaba algo inclinado en la dirección que ella estaba caminando. Oh no, detrás de ella oyó un profundo sonido rugiente de roca rozando contra roca. Chiu dejó caer el libro y empezó a correr para ponerse a cubierto, con los brazos y las piernas lanzados a toda velocidad mientras el rugido aumentaba y el peñasco liberado tomaba velocidad. La oscura abertura del pequeño ramal parecía estar a kilómetros de distancia ahora. No voy a llegar, voy a morir. Casi pudo sentir las toneladas de piedra balanzándose sobre ella. Quería mirar, sentía la necesidad de mirar, pero sabía que las décimas de segundo que ello supondría representaban la diferencia entre la vida y la muerte. Se lanzó en un desesperado explosión final de velocidad hacia la verdura, arrojándose al suelo y metiendo las piernas. Justo cuando la enorme roca pasó de largo, sin alcanzarla por escasos centímetros. Mientras aspiraba la siguiente angustiosa bocanada de aire, el peñasco impactó contra el otro extremo del pasillo con un sonido estremecedor que estremeció todo el túnel y la sacudió hasta los huesos. Lo único que pudo hacer por unos instantes fue quedarse encogida sobre el frío suelo mientras esforzaba por no vomitar. Cuando logró superar aquella sensación, se puso lentamente de pie y se sacudió el polvo que la cubría. Tenía las palmas de las manos completamente arañadas y las rodillas llenas de cardenales a causa de la caída de cabeza al suelo. Pero pensó que desde luego, si la comparaba con ser aplastada con una piedra gigante, había tomado la decisión correcta. Gild descolgó la Remington y se dirigió de nuevo hacia el ascensor, deseosa de dejar atrás aquel complejo subterráneo. Cruzó los dedos para que fuese lo que fuese lo siguiente que tuviera que enfrentar fuera algo de sangre caliente y que no hubiera más arañas. El sótano estaba completamente inundado. Cruz permaneció al comienzo de la corta rampa que llevaba a las puertas del sótano mirando el reflejo de su cara sin sonrisa que se dibujaba en la ondulante agua. Parecía fría y profunda. Después de dejar atrás a Rebeca, había seguido por la sala y había descubierto la habitación 003 en un extremo. La escalera que llevaba hasta el sótano estaba discretamente oculta detrás de una estantería en el ordenador de auditorio. Había bajado hasta el helado pasillo de cemento iluminado. Caibon villas fluorescentes que, además de luz, despendían un continuo zumbido, lo que representaba un cambio brusco con respecto a la sencilla decoración de madera de las estancias superiores. Al menos hemos descubierto el sótano. Al parecer matar a la planta 42 era la única vía de escape. No había visto ninguna otra salida del lugar, lo que significaba que tenía que encontrarse al otro lado de la habitación que ocupaba la planta. O era eso, o no había una puerta trasera. Idea que lo dejó bastante inquieto. No le parecía posible, pero tampoco se lo parecía una planta carnívora como aquella. Y no lo vas a descubrir hasta que acabes con esto, Chris. Chris suspiró y entró en el agua. Estaba fría y desprendía un desagradable olor químico. Cruzó badeando hasta que llegó a la puerta. El agua, que en un principio la había chicado a las rodillas, continuó subiendo hasta detenerse a la altura de la mitad del muslo. Se estremeció y empujó la puerta para entrar. El sótano estaba dominado por un elemento, un enorme tanque de cristal en el centro de la estancia que se extendía desde el suelo hasta el techo y que mostraba un gran agujero irregular en el fondo del lado derecho. Chris no era demasiado bueno para juzgar el volumen de las botellas, pero calculó que para llenar toda aquella agua de la zona, el tanque debía tener una capacidad bastante de miles de litros de agua. ¿Qué demonios estaba estudiando aquí para necesitar tanta agua? ¿Olas de maremotos? No importaba. Hacía frío y quería encontrar cuanto antes lo que necesitaba para poder regresar a terreno seco. Se dirigió lentamente hacia su izquierda luchando contra la resistencia y el empuje de las suaves olas. Aquello era totalmente irreal. Batear una estancia de cemento completamente iluminada, aunque cuando lo pensó mejor supuso que no era más extraño que todo lo que le había pasado desde que el helicóptero del equipo Alpha se había posado en tierra. Todo lo relativo de la propiedad de Spencer tenía cierto aire irónico, como si extendiese su propia realidad lejos de las reglas del resto del mundo. Di más bien un aire de pesadilla. Plantas asesinas, serpientes gigantes, muertos vivientes. Lo único que falta es un platillo volador o tal vez un dinosaurio. Oyó un suave chaputeo a su espalda y miró por encima del hombro. Y lo que vio fue una gruesa aleta triangular alzarse sobre la superficie del agua a unos 10 metros de él, que comenzó a avanzar en su dirección seguida por debajo por una borrosa silueta gris. El pánico se apoderó de él. Un pánico tan absoluto que borró cualquier pensamiento racional. Se dio un paso gigantesco para echar a correr. Se dio cuenta de que no podía correr cuando se cayó de bruces en el agua fría repleta de productos químicos y luego salió escupiendo agua contaminada por la nariz y por la boca, mientras deseaba fervientemente que Rebeca tuviera razón y el virus hubiera perdido toda su potencia. Giró rápidamente la cabeza con los ojos irritados y buscó con la vista la aleta. Entonces se dio cuenta de que la distancia de entre ellos había quedado reducida a la mitad. Ahora podía distinguirlo con mayor claridad. Era un tiburón. Su cuerpo, de unos 6 metros de largo, surcaba con facilidad el agua, con su larga cola impulsándolo hacia adelante y con unos ojos negros y sin expresión mirándolo por encima de su eterna sonrisa dentada. Las balas mojadas no suelen disparar. Chris te astrabilló hacia atrás, a sabiendas de que no tenía ninguna oportunidad de correr más que aquel bicho y dejarlo atrás. Levantó los brazos para librarse mejor y se puso de lado. Logró dar unos cuantos pasos antes de que el tiburón se le echara encima. Saltó hacia un lado esquivando al animal y dio energéticas palmadas en el agua lanzando espumas por todos lados. El tiburón pasó de largo y su cuerpo suave y pesado le ruso la pierna. Chris se apresuró en cuanto terminó de pasar manoteando desesperado en el agua para intentar seguirlo y mantenerse detrás de él mientras soplaba la esquina en la inundada habitación. Si conseguía mantenerse suficientemente cerca, no podría girar para mojarlo. Solo que el tiburón dispondría en pocos segundos de espacio más que suficiente para maniobrar. Divisó dos puertas delante de él y la izquierda, pero el gigantesco pez ya lo estaba dejando atrás y se dirigía hacia la siguiente esquina para girar y abalanzarse de nuevo contra él. Chris inspiró profundamente y se sumergió, sabiendo que era una locura pero que no tenía otra opción mejor. Braseó desesperadamente hacia la primera puerta después de impulsarse con una patada contra el suelo de cemento hacia adelante. Llegó a la puerta al mismo tiempo que el tiburón daba la vuelta y comenzaba a nadar en su dirección. Agarró medio ahogado el pomo de la puerta que estaba cerrada con llave. ¡Ay, mierda, mierda, mierda! Chris metió la mano en su chaleco y rebuscó en uno de los bolsillos las llaves del tal Alias mientras la aleta se acercaba cada vez más y veía con mayor claridad los dientes del feroz animal. Metió la llave en la cerradura, la única llave para lo que no debía o no había encontrado cerradura, y al mismo tiempo le dio un empujón con el hombro a la puerta. El tiburón se encontraba ya escasos metros de él. La puerta se abrió de golpe y Chris cayó al otro lado, cayendo y pataleando frenéticamente a la vez. Una de sus botellas impactó contra el morro del tiburón, desviándolo de la abertura. Se levantó de un salto y lanzó todo el peso de su cuerpo contra la puerta, que se cerró lentamente con un chapoteo suave. Se desplomó de espaldas contra la puerta mientras se enjuagaba con la manga a los ojos llorosos por la picazón. El oleaje provocado por su paso fue decreciendo gradualmente al mismo tiempo que el recuperamiento del aliento y su visión se aclaraba. Estaba a salvo, por el momento al menos. Desafundó su verete y sacó el cargador chorreante, preguntándose cómo demonios lograría llegar de nuevo arriba. Miró alrededor de la pequeña habitación en la que se encontraba pero no vio nada que pudiera utilizar como arma. Una de las paredes estaba cubierta de botones e interruptores. Se acercó hasta ella dando grandes zancadas sobre el agua. Se había sentido atraído por una luz roja parpadeante. —Me parece que he encontrado una sala de control —se dijo a sí mismo. —Genial —se dijo. Tal vez pueda apagar todas las luces y hacer que el tiburón se ponga a dormir. Al lado de la luz intermitente había una palanca. Chris leyó el desgastado texto que había debajo y sintió cómo crecía su incredulidad. Sistema de vaciado de emergencia. Tiene que ser una broma, ¿no? ¿Por qué nadie bajó esta palanca en el mismo instante en que se rompió el tanque? La respuesta se le ocurrió inmediatamente. Las personas que trabajaban allí eran científicos, de modo que no iban a perder la ocasión de estudiar su magnífica planta 42. Vaciando de agua aquel lago artificial, Chris agarró la palanca y tiró hacia abajo. Oyó un sonido metálico y deslizante al otro lado de la puerta y el nivel del agua comenzó a descender inmediatamente. Un minuto después, los últimos restos desaparecían por debajo de la puerta y un ruido burbujeante sonó en la dirección del tanque roto. Regresó hacia la puerta y la abrió con cuidado, y oyó los frenéticos golpes de un pez muy grande que intentaba nadar a través del aire. Chris sonrió, pensando que quizá debería sentir lástima por aquella criatura indefensa. Pero en realidad, esperaba que sufriera una muerte lenta y agonizante. Wesker había abatido a cuatro de los trabajadores de Umbrella que estaban infectados por el virus y muertos en vida durante su trayecto hasta la sala del ordenador de nivel 3. No había reconocido a ninguno de los cuatro, aunque estaba bastante seguro de que el segundo que había matado era Steve Keller, uno de los integrantes del equipo de investigación especial. Steve siempre llevaba puestos unos zapatos de cuero de tipo moccasín y la criatura reseca que lo había atacado en las escaleras llevaba unos puestos. Este clase de zapatos, de su marca preferida. Al parecer los efectos causados por el vertido del virus al aire había sido peor en los laboratorios. Aunque ensuciaban menos, eran más inquietantes. Las criaturas que recorrían la habitación y los pasillos estaban completamente deshidratadas, con sus miembros completamente enjutos, fibrosos y con los ojos igual que uvas pasas. Wesker había esquivado a varios de ellos, pero los que tuvo que matar definitivamente apenas habían sangrado. Se sentó delante del ordenador en una habitación fría y estéril. Esperó que el sistema se encendiera mientras por primera vez en todo el día se sentía realmente con el control de la situación. Antes había tenido buenos momentos, por supuesto. El modo en que había manejado a Barry, como había encontrado la medalla del lobo en los túneles, incluso dispararle a Ellen Smith en la cara, le había proporcionado una momentánea sensación de cumplimiento, de que dominaba los acontecimientos. Sin embargo, había salido tan mal, tantas cosas a lo largo del camino que no había podido disfrutar de ninguno de sus éxitos. Pero ahora ya estoy aquí. Si los Starrs no están muertos, ya pronto lo estarán. Y si no sufro una enorme disminución de mi habilidad, habré salido de aquí dentro de media hora, con la misión cumplida. Todavía existían unos cuantos peligros, pero Wesker podía enfrentarse a ellos. Sin duda los monos mutantes, los MA2, estaban sueltos por el cuarto del regenerador, pero no era difícil esquivarlos, siempre que uno no dejara de correr. Él lo sabía bien. Había ayudado a desarrollar el diseño, y también quedaba el premio gordo, el Tyrant, a la espera de su ursar de cristal. Un nivel más abajo dormido en el dulce sueño de los condenados, del que sin duda jamás podrá despertar. Qué desperdicio. Tanto poder y, sin embargo, los de White deciden que se trata de un fracaso. Un ligero pitido musical indicó que el sistema estaba activado y preparado. Wesker sacó una pequeña librera de su chaleco y la abrió por la lista de códigos, aunque ya lo había sabido de memoria. Joan Ho había puesto en marcha el sistema ya hacía meses, utilizando su nombre y el de su novia, Ada, como claves de acceso. Wesker introdujo la primera contraseña, la que le permitía abrir todas las puertas de los laboratorios y sintió un repentino y vago optimismo por la emoción del día. Acabaría atado tan rápido y no habría nadie que fuera testigo de sus logros, que compartiera los recuerdos de todo lo ocurrido. Y al pensarlo, se dio cuenta de que era una lástima que ninguno de los miembros de los stores pudiera estar con él. Lo único mejor que un final grandioso es un final grandioso, lleno de público. Capítulo 17 Jill había tomado el ascensor hasta lo que parecía ser otra parte del jardín o del patio, aunque la zona estaba bastante aislada por estar completamente rodeada por árboles. Lo había adivinado por unas cuantas plantas que crecían sin cuidado alguno y por los tranquilizadores ruidos del bosque provenientes del otro lado del vallado metálico. En aquel lugar no había nada más que ver que una puerta oxidada encajada con una pared cubierta de hiedra y que había sido soldada, y un gran pozo abierto. Por su interior bajaba una escalera en espiral que llevaba hasta otro pequeño ascensor. En el que subí. ¿Pero dónde demonios estoy ahora? El ascensor la había llevado hasta un lugar completamente distinto a cualquier otro de lo que había registrado la propiedad de Espenso. Carecía del olor fétido y extraño que flotaba en el aire de la mansión, y también de la penumbra goteante de los subterráneos. Era como si yo hubiera pasado de la habitación de una novela de terror gótica a una instalación militar al desolado paraíso de un utilitario. Se encontraba en una gran estancia de cemento rebolsada con acero, con las paredes pintadas del típico color naranja sucio de las instalaciones industriales. Unos conductos y tuberías de metal cubrían el techo y la parte superior de las paredes, y la estancia tenía el muy apropiado nombre de XDRSI, que estaba pintado a lo largo del cemento con letras negras de varios metros de alto. Joe había perdido completamente la orientación con respecto a la mansión. Aunque hace tanto frío como en el resto del lugar, al menos sé que voy en el buen camino. En uno de los laterales de la estancia había una puerta de metal de aspecto sólido cerrada acá al canto. El letrero que había a su izquierda indicaba que solo podía abrirse en caso de emergencia de primera clase. Supuso que la señal S1 que había en la pared significaba sótano nivel 1. Su teoría se vio confirmada cuando divisó una escalerilla metálica atornillada a la pared que bajaba a través de un estrecho agujero en el suelo de cemento. Lo normal es que la S1 le fuera siguiendo la S2. Dada las alternativas, me parece que es ahí donde debo dirigirme, porque mi otra opción es regresar a través de los túneles subterráneos. Echó un vistazo por el agujero y solo vi un rectángulo de cemento al otro lado. Suspiró y comenzó a descender tras desenfundar la Remington. Se giró en cuanto llegó al último peldaño, desenfundando rápidamente la escopeta. Se hallaba en una estancia mucho más pequeña, pero del mismo aspecto industrial que la anterior. Unos tubos fluorescentes insertados en el techo, una puerta gris de metal y unas paredes de cemento, lo mismo que el suelo. Atravesó el lugar a paso rápido mientras comenzaba a sentirse esperanzada de que no encontraría más trampas o más criaturas. Hasta ese momento, lo más peligroso que había visto en los niveles del sótano era el ambiente gris y depresivo. Abrió la puerta y su esperanza se desvaneció cuando el seco y polvoriento olor a carne muerta y podrida le saltó el olfato. Entró en una paracela de cemento que llevaba hasta el comienzo de unas escaleras. Con una barandilla de metal que rodeaba todo el camino, en el extremo superior de las escaleras vio un zombi derrumbado en el suelo. Estaba tan reseco que parecía una criatura momificada. Mantuvo en alto la escopeta preparada para cualquier cosa y se acercó lentamente a las escaleras. Advirtió que en el punto donde la barandilla se había acabado de abrir en una rama a la izquierda. Echó un rápido vistazo desde la esquina y comprobó que la zona estaba despejada. Dobló la esquina sin dejar de vigilar el cuerpo reseco y atravesó el corto pasillo hasta llegar a una puerta situada a su izquierda. Un cartel colocado a un lado de la puerta indicaba sala de datos visuales. La puerta no estaba cerrada con llave. La abrió y se encontró en una habitación gris con una larga mesa de conferencias en el centro, con un proyector de diapositivas enfrente de una pantalla portátil al otro extremo de la estancia. Joe vio un aparato de teléfono en la pared y de la derecha y así allí se dirigió, a sabiendas de que era de esperar demasiada suerte. Pero tenía que comprobarlo de todas maneras. No era un teléfono, sino un sistema de comunicación interna que parecía no funcionar. Suspiró y pasó de largo al lado de una columna decorativa. Rodeó la mesa, mirando sin interés el proyector de diapositivas vacío. Dejó que su mirada vagabundiase por el lugar en busca de algo de interés y se detuvo en un cuadrado de metal sin marcas de ninguna clase que había en la pared aproximadamente del tamaño de una hoja de papel. Joe se acercó pero a mirarlo con mayor detenimiento. Había una pequeña barra en el extremo superior del cuadrado. La tocó suavemente y el panel de metal se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto un gran botón de color rojo. Miró alrededor de la tranquila habitación intentando imaginar cuál sería la trampa esta vez, y entonces se dio cuenta de que ya no habría ninguna trampa. Las mansiones, los túneles, todo estaba preparado para mantener a la gente alejada de este lugar, para impedir que llegaran hasta estos niveles inferiores. Todas las habitaciones son demasiado inusuales como para hacer otra cosa que un lugar de trabajo. De forma instintiva supo que aquel pensamiento era completamente lógico. Esa era una sala de reuniones, un sitio donde se podía beber café del malo y discutir con los colegas de la profesión. Nada iba a atacarlas y apretaba aquel botón. Joe lo hizo, y la columna ornamental situada detrás de ella se deslizó hacia un lado con un suave zumbido metálico. Detrás del sitio donde había estado la columna aparecieron varias estanterías repletas de documentos y también algo brillante que relucía bajo la tenue luz de la estancia. Se acercó apresuradamente y recogió con una llave metálica, con un rayo grabado en su parte más ancha. Se la metió en uno de los bolsillos y se dedicó a revisar los papeles de la estantería. Todos tenían estampado del logotipo de Umbrella, y aunque la mayoría de los informes eran demasiado gruesos para ponerse a leerlos, el título de uno de ellos le dijo a Joe lo que necesitaba saber, lo que ya había estado sospechando. Umbrella. Informe de las armas biológicas. Investigación y desarrollo. Joe puso de nuevo el informe en su sitio mientras se asentía con lentitud. Por fin había encontrado las auténticas instalaciones de investigación. Supo al instante que el traidor de los Stores estaría en algún lugar de aquellas estancias. Iba a tener que ser muy, muy prudente. Joe lanzó un vistazo final alrededor y decidió que lo mejor era buscar la cerradura a la que pertenecía la llave que había encontrado. Ya era hora de colocar las últimas piezas del rompecabezas que había organizado Umbrella, y por el que los miembros de los Stores se habían sacrificado para intentar resolverlo. La retorcida y gruesa raíz de la planta 42 ocupaba una gran esquina de la habitación del sótano, y su mayor parte colgaba en forma de delgadas extremidades de aspecto animal que casi tocaban el suelo. Unas cuantas de aquellas extremidades parecían a grandes gusanos que se torcian de un lado a otro, chocando entre sí mientras se movían hacia adelante y hacia atrás como si buscaran el suministro de agua que Chris había acordado. —¡Dios, es asqueroso! —dijo Rebecca en voz alta. Chris se limitó a sentir. Aparte de la sala de control hacia la que había escapado del tiburón, solo había otras dos estancias en aquel sótano. Una de ellas estaba llena de cajas con municiones para todo tipo de armas, y aunque la mayoría de los proyectiles estaban inservibles por estar empapados, habían descubierto una caja de balas de 9 milímetros en lo alto de una estantería, lo que había evitado que se quedaran sin munición. La otra habitación era muy sencilla, solo tenía una mesa de madera, un camastro y la enorme raíz de la planta carnívora que vivía escaleras arriba. —Sí —dijo finalmente Chris. —Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Rebecca sostuvo en alto una pequeña botella llena de un líquido de color púrpura y lo removió ligeramente, sin dejar de mirar los tentáculos que todavía se movían. —Bueno, tú te echas hacia atrás y no respiras muy fuerte. Esto incluye un par de toxinas que ninguno de los dos queremos tragar, y el líquido se convertirá en gas en cuanto impacte contra las células infectadas. Chris volvió a sentir. —¿Cómo vamos a saber que está funcionando? Rebecca sonrió. —Si el informe sobre esta sustancia es correcta, lo sabremos. —Mira. Destapó la botella y se acercó a la retorcida rama. Luego le dio la vuelta a la botella y salpicó los temblorosos tentáculos con el líquido. Una novesilla de humo rojizo surgió rápidamente de la raíz mientras Rebecca vaciaba la botella y retrocedía inmediatamente unos pasos. Oyeron un sonido chasqueante y silbante, como el de la madera mojada recién arrojada sobre una hoguera que empieza a quemarse. Escasos segundos después, las retorcidas fibras comenzaron a romperse y a desmoronarse hacia el suelo, donde se deshicieron en polvo. Los gruesos nudos del centro de la raíz comenzaron a retorcerse y a secarse, encogiéndose sobre sí mismos. Chris se quedó mirando pasmado mientras la gigantesca y atemorizada raíz se convirtió en una agoteante bola de musgo de un tamaño no mayor que el de una pelota de un niño y se quedaba allí colgada, completamente muerta. Todo el proceso no había durado más allá de 15 segundos. Rebecca señaló con un gesto de la barbilla hacia la puerta y ambos salieron mientras Chris meneaba incrédulo la cabeza. —¡Ya, carajo! ¿Qué es este menjurje? —Confía en lo que te digo. No quieres saber. ¿Estás listo para salir de aquí? Chris sonrió de oreja a oreja. —Ya, vámonos. Ambos comenzaron a correr al trote hacia las puertas del sótano, recorriendo rápidamente el frío del pasillo hacia esa escalera que llevaba arriba. Chris ya estaba pensando en unos cuantos planes de escape para cuando salieran de aquel edificio. La cuestión dependería mucho de hacia dónde llevaría la salida. Si acababan saliendo al bosque, lo mejor sería dirigirse a la carretera más cercana y encender una hoguera y luego esperar a que llegara la ayuda. —Aunque quizá tengamos suerte y lleguemos al aparcamiento de este puñetero lugar, podríamos hacerle el puente a un coche y salir de aquí… rápido. —Tal vez, así lograríamos que Irons hiciera algo útil por primera vez, como por ejemplo llamar a los refuerzos. Llegaron al pasillo de una madera y se encaminaron hacia la estancia donde estaba la planta. Cruzaron a grandes zancadas la habitación verde de lianas y seantes y finalmente se detuvieron delante de la puerta ocupada por la planta 42. Chris respiró profundamente y asintió en dirección a Rebecca. Ambos desenfundaron sus armas y Chris abrió la puerta, deseoso de saber qué había más allá de la planta experimental. Entraron a una enorme habitación cuyo húmedo ambiente estaba cargado con el olor de vegetación podrida. Fuera cual fuera el aspecto que tenía antes, el monstruo que había sido la planta 42 ahora no era más que un gran y humeante lago de una viscosidad púrpura en el centro de la estancia. Unas lianas hinchadas del tamaño de vanqueras ante incendios extendían flácidas a lo largo del suelo, como a una masa lívida y Chris registró la habitación con la vista en busca de la puerta de salida y lo único que vio fue una chimenea en una de las paredes, una silla rota en una esquina y una puerta que aparentemente llevaba la vuelta al dormitorio que ya habían registrado. Era un pasadizo secreto que no habían descubierto y que llevaba hasta la mismísima estancia en la que se encontraban. La entrada debe de estar escondida detrás de la estantería de los libros. No había salida al del lugar. Matar a la planta había sido una pérdida de tiempo. No bloqueaba el paso a ningún lugar. Rebeca parecía tan desilusionada como él. Tenía los hombros hundidos y sus ojos de expresión sombría registraban las paredes desnudas de la estancia. Lo lamento a Rebeca. Ambos reconocieron lentamente la habitación. Chris miraba a la planta muerta mientras caminaba e intentaba decidir qué hacer. Rebeca se acercó a la chimenea y se agachó a su lado para examinarla, removiéndolas ennegrecidas cenizas. No la haría regresar a la mansión. Ninguno de ellos estaba preparado para aquello. Además, eran demasiadas serpientes, incluso con la munición adicional que habían conseguido. Podían esperar en el patio a que Brad sobrepolara el lugar de nuevo esta vez más cerca y hasta que estuviera al alcance del pequeño aparato de radio que llevaban. Chris, encontré algo. Se dio la vuelta y vio a Rebeca sacando un par de hojas de papel de entre las cenizas. Tenían los bordes quemados, pero aparte de eso parecían estar en buen estado. Cruzó la estancia y se inclinó para mirar por encima de su hombro, y sintió que su corazón comenzaba a palpitarle con fuerza cuando leyó las primeras palabras de la hoja que sostenía a ardeca. Procedimiento de seguridad. Sótano. Nivel 1. Helipuerto. Uso exclusivo de los ejecutivos. Esta restricción no será aplicable si se produce una emergencia. Las personas no autorizadas que entren en el helipuerto serán abatidas sin previo aviso. Ascensor. El ascensor queda sin funcionamiento durante las emergencias. Sótano. Nivel 2. Sala de datos visuales. Únicamente pueden utilizar los dos miembros de la sección de investigación especial. Los restantes accesos a la sala de datos visuales deben ser autorizados por Kate Arving, directivo de la sala. Sótano. Nivel 3. Prisión. La sección sanitaria controla el uso de la prisión. Un ayudante de investigación, Smith, S. Rose y A. Wesker, debe de estar presente si se autoriza el uso del virus. Cuarto de generadores. Acceso limitado a los supervisores generales. Esta restricción no es aplicable a los ayudantes de investigación con una utilización especial. Sótano nivel 4. Con respecto a los procesos del Tyrant tras el uso del virus T. El resto del papel estaba quemado y no podía leerse las palabras. A. Wesker. Dijo Chris en voz baja. Capitán. Maldito sea Wesker. Barry le había dicho que Wesker había desaparecido inmediatamente después de que los demás miembros del equipo Alpha se dividieran para buscarlo. Y fue Wesker el que nos condujo inmediatamente aquí cuando los perros nos atacaron. Jefe competente, eficaz, inescrutable Wesker. ¿Y qué hora resulta que trabajas para Umbrella? Rebeca pasó a la segunda página. Y Chris se agachó aún más deseoso de observar con atención los pequeños carteles que había debajo de las líneas y los recuadros del papel. Mansión, patio, casa de guardia, sótano, laboratorios. Incluso había una brújula dibujada cerca del diagrama de la mansión que mostraba algo que no habían descubierto. Una entrada secreta a las instalaciones subterráneas ocultas tras las cascadas. Rebeca se puso de pie y miró a Chris con ojos inseguros. ¿El capitán Wesker está metido en todo esto? Chris asintió lentamente. Y si todavía está aquí, lo más seguro es que se encuentre ahí abajo. En esos laboratorios, quizá con el resto del equipo. Si Umbrella lo ha enviado aquí, solo Dios sabe lo que está tramando. Tenían que encontrarlo. Tenían que advertirle a los supervivientes del equipo de los Stars que Wesker los había traicionado a todos. Ya estaba todo hecho. Wesker entró en el ascensor que lo llevaría de regreso al nivel 3. Repasando la lista mientras bajaba la puerta exterior y deslizaba la puerta interior hasta cerrarla. Mientras recogidas archivos, borrados, energía conectada, su puerta vital del Tyrant desconectado, era una auténtica pena lo del Tyrant. A pesar de su aspecto tan horrible, aquella criatura era una maravilla de la ingeniería quirúrgica, química y genética. Se había quedado durante un largo rato delante de la enorme vitrina de cristal observándolo mientras, pasmado y en silencio, hacía un poco de conciencia antes de desconectar a regañadientes el sistema de soporte vital. Mientras los tubos de fluido se vaciaban, se había imaginado el espectáculo que habría sido verlo en acción una vez que los investigadores hubieran acabado su trabajo. Se hubiera convertido en el soldado definitivo. Una bella criatura en el campo de batalla, que ahora tenía que ser destruida porque algún técnico idiota había apretado el botón equivocado. Aquel error le había costado a Umbrella millones de dólares y había matado a todos los investigadores que lo habían creado. Puso el botón de subida y el ascensor cobró vida con un zumbido. Llevándolo de vuelta hacia el último paso de su misión, activar el sistema de autodestrucción que se encontraba en la puerta trasera del cuarto de generadores. Se daría a sí mismo 15 minutos para asegurarse de que se encontraba fuera del radio de acción de la explosión. Bajaría por la escalera del aeropuerto, tomaría la carretera trasera hacia la ciudad y luego ¡boom! Se acabó la instalación secreta de Umbrella. Bueno, al menos en el bosque de Raccoon City. En cuanto regresara a la ciudad, empacaría sus objetos y se dirigiría hacia el aeropuerto privado de Umbrella. Desde allí efectuaría todas las llamadas necesarias para que sus contactos en White Umbrella supieran lo que había ocurrido. Tenían un equipo de limpieza preparado para rastrear todo el bosque y eliminar a los espécimes supervivientes, y también estarían ansiosos por ponerles la mano encima a las muestras de tejidos que habían recogido. Dos de cada uno de los especímenes, excepto del Tyrant. Con todos los científicos encargados del proyecto Tyrant muertos, los jefazos Umbrella habían decidido anular aquella línea de investigación de forma indefinida. Wesker pensaba que era un gran error, pero al fin y al cabo, a él no le pagaban por pensar. Wesker abrió las puertas en cuanto el ascensor se detuvo. Salió y dejó a un lado el maletín de las muestras mientras desenfundaba su vereta. Recorrió mentalmente el sinuoso trayecto a través del cuarto de generadores. Tendría que correr otra vez por la zona donde se encontraban los semeados para llegar hasta el sistema de activado. Ya lo había logrado antes para conectar el sistema de encendido de los ascensores, pero se habían mostrado mucho más activos de lo que él esperaba. En lugar de debilitarlos, el hambre los había llevado a nuevas cotas de ferocidad. Había tenido suerte de atravesar el lugar sin un solo rasguño. Wesker se detuvo en seco cuando oyó un zumbido hidráulico procedente del otro lado de la estancia. Unos pasos resonaron sobre el suelo del cemento, luego dudaron y finalmente se dirigieron hacia el cuarto de generadores, al otro extremo del pasillo. Wesker asomó un poco la cabeza por la esquina y miró justo a tiempo para ver desaparecer a Jill Valentine a través de las puertas metálicas, que lanzaron un ciseo mecánico por todo el lugar antes de cerrarse. ¿Pero cómo ha logrado atravesar toda la zona de los cazadores? ¡Demonios! Al parecer la había subestimado, que además había llegado sola. Si era tan buena, era posible que los MA1 no la matase, y acababa de bloquearle la única ruta de acceso hasta el sistema de activado de la autodestrucción. No podría enfrentarse a la vez a las criaturas que rondaban las pasarelas entrelazadas entre sí como un laberinto y al mismo tiempo impedir que ella siguiera fisconeando. Completamente frustrado, Wesker recogió la maleta de muestras y cruzó a paso rápido la estancia de regreso a las puertas hidráulicas que llevaban al pasillo principal del nivel 3. Si Valentine lograba salir de allí, tendría que pegarle un tiro. Eso solo retrasaría sus planes unos cuantos minutos, pero aún así era un hecho inesperado. El juego había llegado demasiado lejos como para permitir más sorpresas. Las sorpresas lo carabreaban. Le daban la sensación de que no tenía las cosas bajo control. Yo tengo el control. Aquí no ocurre nada que yo no pueda manejar. Además, este es mi juego y yo pongo las reglas. Lograré cumplir mi misión sin más interferencias por parte de esa pequeña zorra ladrona. Wesker se acercó al acecho hasta el pasillo principal y vio que Jill había logrado eliminar a unos cuantos más de los resecos investigadores y técnicos que deambulaban por los laboratorios subterráneos. Dos de ellos estaban justo al lado de la puerta. Tenían los cráneos reventados y convertidos en fragmentos morgurientos por lo que parecían ser impactados de proyectiles de posta. Rabioso, le dio a uno de ellos una patada en las costillas, que se partieron con un crujido seco bajo la punta de su bota. A ese crujido le siguió el sonido de unas pesadas botas que bajaban por las escaleras metálicas que daban al nivel 2, y su pesado taconeo resonó por toda la estancia. Justo después, Wesker oyó una voz ronca pero titubeante. Jill. Barry Borden. Vivito y coleando. Wesker alzó lentamente su arma dispuesto a disparar contra Barry en cuanto apareciera a la vista, pero la bajó inmediatamente pensativo. Después de un momento, una fero sonrisa comenzó a extenderse lentamente por su rostro. Capítulo 18 Jill entró lentamente en la asiciente y humiente dependencia donde su denso olor a grasa impregnaba los especajosos espacios del aire caliente. Era una especie de cuarto de calderas, aunque bastante grande. El pesado ruido de maquinaria industrial resonaba por todos lados. El lugar estaba repleto de sinuosas pasarelas y unas enormes turbinas giraban sin cesar, generando energía con un zumbido continuo al mismo tiempo que unas tuberías ocultas arrojaban vapor de forma irregular e intermitente. Avanzó lentamente en aquel lugar escasamente iluminado hacia… mirando hacia abajo desde una de las pasarelas con elevadores. Desde donde estaba pudo ver que todo aquel gran centro de producción de energía era un laberinto de caminos y pasarelas que se retorcieron entre enormes grupos de maquinaria. Este es el origen de toda la energía que consume este complejo. Eso explica que hayan logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Tenían su propia ciudad aquí dentro, completamente autónoma. Probablemente también hacían que les trajeran la comida desde fuera de Raccoon City. Entró en una estrecha pasarela que se abría a su derecha y registró insegura con la vista al camino, a la espera de encontrarse con más de los extraños y pálidos zombies con los que se había topado en la zona SE-3. La zona parecía despejada, pero con todo aquel ruido y movimiento creado por las turbinas, algo le rasgó el hombro izquierdo. Un tajo violento y repentino que le abrió el chaleco y le arañó la piel. Ju se giró y disparó en el mismo movimiento, y al tronar de la escopeta ahogó los demás sonidos. La descarga solo impactó contra el metal y las postas del proyectil rebotaron a lo largo de la pasarela vacía. Detrás de ella no había nada. ¿De dónde? Una garra parecida a la hoja de una espada curva partió el aire delante de ella. Había bajado desde arriba. Jill retrocedió un par de pasos y levantó la vista hacia la malla metálica del techo, y entonces vio una oscura silueta que correteaba por la parrilla metálica a una velocidad increíble. En cada una de sus extremidades divisó unas garras curvadas de aspecto afilado. Atisbó unas gruesas púas alrededor de su rostro mutante y aplanado, y en ese mismo instante aquel ser se dio media vuelta y echó a correr hacia las ruidosas sombras del cuarto de generadores. Al final de la pasarela había una puerta y Jill comenzó a correr hacia ella, con el corazón palpitándole a toda velocidad y el agudo zumbido de los generadores, taladrándole los oídos. Estaba a dos metros de la puerta cuando vio otra sombra delante de ella. Levantó la escopeta y enderezó su cuerpo. Hay más. Eran dos de las criaturas que se habían situado por encima y por delante de ella. Eran ceras acachaparrados con grandes garras curvadas de aspecto inquietante en lugar de manos. Una de las criaturas se descolgó agarrándose por las patas del techo que intentó alcanzarla con las garras de una mano. Jill disparó y el ser mutante huyó cuando la descarga la acertó de lleno en el pecho. Cayó al suelo esparciendo la sangre que le salía por botones de las tremenda herida. Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia la entrada mientras percibía el suave chasquido de las garras correteando por la malla metálica. Otra de las aberrantes criaturas parecidas a un monomutante se descolgó delante de ella, pero Jill se agachó en lugar de detenerse, temerosa de parar su carrera. El extraño brazo de la criatura silbó justo a su lado, a menos de un centímetro de su oreja. Las puertas de metal estaban delante de ella. Jill se abalanzó contra ellas con el hombro por delante a la vez que bajaba la manivela de una de ellas y entró a tropezones en la fría tranquilidad del pasillo. La puerta se cerró cortando el frenético huyido de una de las criaturas y razonó por encima del traquetear de la maquinaria en funcionamiento. Se dejó caer de espaldas a la puerta bloqueando en busca de aire y vio a Barry Burton de pie a mitad del silencioso pasillo. Él se aproximó corriendo hacia ella con una expresión de profunda preocupación en su barbudo rostro. Jill, ¿estás bien? Ella se alejó de la puerta sorprendida. Dios, Barry, ¿dónde te habías metido? Pensé que te habías perdido en los túneles. Barry asintió ceñudo. Eso es lo que me pasó y me encontré con algunos problemas para salir. Jill vio las salpicaduras de sangre en sus ropas, los rasguños y desgarrones en su camisa y se dio cuenta de que había encontrado con alguna más de aquellas pesadillas de color verde. Tenía el mismo aspecto que si hubiera ido a la guerra y, hablando de heridas, Jill se llevó la mano al hombro. Le retiró con los dedos ensangrentados, pero la herida, aunque dolorosa, solo era superficial. Sobreviviría. Barry, tenemos que salir de aquí. He encontrado unos cuantos archivos arriba que son una prueba de lo que estaba pasando aquí. Enrico tenía razón. Umbrella está metida en todo esto y uno de los stars lo sabía. Es demasiado peligroso seguir registrando este lugar. Tenemos que pillar esos informes y regresar a la mansión para esperar a la policía de Raccoon y… Pero si yo creo que he encontrado el laboratorio principal. La interrumpió Barry. Hay un ascensor al bajar las escaleras, al final de la sala. He visto ordenadores y todo ese tipo de cosas. Si podemos acceder a sus archivos informáticos, entonces sí que los pillaremos. No parecía muy emocionado por el descubrimiento, pero Jill apenas se dio cuenta. Con toda la información que podían obtener de la base de datos de Umbrella, como nombres, fechas, material de investigación… Podríamos descubrirlo todo y presentárselo a la policía en un lindo y jugoso paquete envuelto con una cinta. Jill asintió sonriendo. Muéstrame el camino. Los túneles habían resultado un frío y triste laberinto, pero el mapa les había permitido atravesarlos con rapidez. Rebecca y Chris habían llegado al primer nivel de los sótanos. Estaban empapados y tiritando, además de bastante impresionados por las criaturas que se habían encontrado por el camino. Los científicos de Umbrella habían sido repugnantemente creativos a la hora de crear sus terribles monstruos. Chris intentó abrir la puerta que llevaba al helipuerto, pero estaba firmemente cerrada. La señal de emergencia que había a su lado implicaba que solo podría abrirse con el sistema de alarma activado. Había esperado poder salir de ahí con Rebecca con la radio para impedir ayuda. Mientras él se dedicaba a buscar a los demás por las instalaciones, miró hacia abajo por las estrechas escaleras y suspiró mientras se daba la vuelta hacia ella. Mira, quiero que te quedes aquí. Si te quedas cerca del ascensor, podrás captar la señal de radio de Brad desde el interior. Dile dónde estamos y lo que ha ocurrido. Si no vuelvo en 20 minutos, regresa al patio y espera allí hasta que llegue alguien para nuestra ayuda. Rebecca se sonrojó y negó con la cabeza. Pero quiero quedarme contigo. Puedo cuidar de mí misma, y si encuentras el laboratorio, me necesitarás para saber qué hay que buscar. No, por lo que sabemos, no. Wesker ya ha matado a los demás miembros de los stores, y está buscándonos para rematar su trabajo. Si somos los últimos, no puedo arriesgarme a que nos atrape a los dos en una emboscada. Alguno de nosotros tiene que sobrevivir para contarle a la gente lo que está haciendo Umbrella. Lo siento, pero eres la única que puede hacer eso. Esta es la única manera. Le sonrió y le puso una mano en el hombro. Ya sé que puedes cuidar de ti misma. Esto no tiene nada que ver con tu capacidad como agente, ¿de acuerdo? Veinte minutos. Solo quiero ver si alguien más ha logrado permanecer con vida. Rebecca abrió la boca como si fuera a seguir protestando, pero la cerró y se limitó a sentir en silencio. De acuerdo. Me quedaré. Veinte minutos. Chris se dio la vuelta y comenzó a bajar por la escalera, esperando poder cumplir su promesa de regresar. El capitán había logrado engañarlos a todos, actuando como si fuera un jefe preocupado durante semanas mientras la gente de Raccoon City moría y él sabía los motivos. Aquel tipo era un psicópata. Al parecer Umbrella había creado más de un tipo de monstruo. Era hora de descubrir cuánto daño había causado. Barry no pudo mirar a Jill mientras tomaba el ascensor que los llevaría al sótano 4. Wesker los estaría esperando allí, y Jill descubriría que durante todo aquel tiempo había estado ayudando al capitán. Había matado a otras tres de las criaturas más feroces y violentas de los túneles antes de llegar al laboratorio, solo para encontrarse con Wesker, quien había insistido en que trajeran con engaños a Jill hasta el sótano 4 y que lo ayudara a encerrarla. El sonriente cabrón la abrió recordando a Barry la situación en que se encontraba su familia, y le había prometido de nuevo que sería lo último que le pediría hacer y que después de encerrar a Jill, llamaría a los suyos para que se retiraran y dejaran en paz a su mujer y a sus hijas. Solo que eso es lo que ha dicho todas y cada una de las veces. Recordó Barry. Encuentra los símbolos heráldicos y te podrás ir. Ayúdame en los túneles y te podrás ir. Traiciona a tu amiga y… Barry, ¿estás bien? Él se giró hacia ella justo cuando el ascensor se detuvo y miró con expresión triste directamente a los preocupados ojos de Jill. Llevo preocupado por ti desde que llegamos a la mansión, dijo mientras le ponía una mano en el brazo. Incluso llegué a pensar… Bueno, no importa. Lo que… Lo que importa es lo de hoy. ¿Algo va mal? Él abrió la puerta interior y luego levantó el exterior para tener una excusa para desviar la vista. Yo… Escucha, si algo va mal… No importa. Ahora no es el momento. Vamos a acabar con esto, ¿quieres? Jill fue un cielo entresejo, pero asintió, aunque sin dejar de mostrar un semblante preocupado. Muy bien. Cuando esto acabe, podremos hablar entonces. No querrás hablarme cuando todo esto acabe, te lo aseguro. Barry entró en el corto pasillo y Jill lo siguió con las botas de ambos resonando sobre la rejilla metálica del suelo. Un poco más adelante de la pasarela, giraba a la izquierda y Barry se detuvo un momento fingiendo comprobar su arma, por lo que Jill se colocó delante de él en el camino. Doblaron la esquina y Jill se detuvo en seco, mirando fijamente el cañón de la vereda de Wesker, que le apuntaba directamente a la cara. Le sonrió a ambos y aunque las gafas de sol le tapaban los ojos, estaba claro que la sonrisa era burlona y satisfecha. Hola, Jill. ¿Qué detalle de tu parte por pasar por aquí? Buen trabajo, Barry. Quítale las armas. Ella se giró y fijó su asombrada mirada en él, mientras Barry le arrancaba con rapidez la escopeta de las manos y luego la desenfundaba la vereda, con el rostro completamente enrojecido. Ahora, regresa al S1 y espérame allí al lado de la salida. Subiré dentro de un par de minutos. Barry se quedó mirándolo. Pero me dijiste que solo la ibas a encerrar. Ah, no te preocupes. No pienso hacerle daño, te lo prometo. Ahora, lárgate. Jill lo miró, y en su rostro se mezclaron una expresión de asombro, de miedo y de ira. ¿Barry? Lo lamento, Jill. Barry se dio la vuelta, derrotado y avergonzado por no mencionar el temor por lo que le pudiera pasar a Jill. Wesker le había dado su palabra, pero las promesas del capitán no significaban nada. Probablemente la mataría en cuanto oyese cerrar la puerta del ascensor. Pero, ¿y si no subo el ascensor? Tal vez todavía pueda hacer algo para salvarle la vida, pensó. Barry se acercó corriendo al ascensor, abrió la puerta y luego la cerró de golpe. Apretó el botón que lo haría subir al S3 sin pasajero. Luego regresó silenciosamente hacia la esquina y se quedó escuchando. No puedo decir que estoy muy sorprendida, pero ¿cómo lograste que Barry te ayudara? Wesker lanzó una carcajada. El viejo Barry tiene problemas en casa. Le dije que Uruela tenía un equipo vigilando su morada preparado para matar a su familia. Estuvo más que encantado de ayudarme. Barry cerró los puños y apretó la mandíbula completamente enfurecido. ¿Eres un hijo de puta, lo sabías, Wesker? Le dijo Chiu. Tal vez. Pero voy a ser un hijo de puta muy rico cuando todo acabe. Uruela me paga mucho dinero por solucionar este pequeño problema y por eliminar unos cuantos de esos fiscones stars al mismo tiempo. ¿Por qué va a querer Uruela eliminar a los stars? Ah, no, 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 no quiere eliminarlos a todos. Tiene grandes planes para algunos de ustedes. Al menos para los que queremos sacar beneficio. Eres una de ellas. Los buenazos a los que no quieren. Todos esos ciudadanos buenos con una ética y toda esa mierda feliz. La manera en que Redfield anda proclamando a voces su teoría de la conspiración. ¿Crees que Uruela no se iba a dar cuenta de eso? Eso tiene que acabar. Todo este lugar está preparado para saltar en pedazos en caso de un accidente y desde luego el derrame del virus T puede considerarse un accidente. En cuanto todos estén muertos y las instalaciones hayan quedado destruidas, nadie podrá saber la verdad. El muy cabrón hijo de perra nos iba a matar a todos de todos modos. Pero ya basta de hablar de Umbrella. Te he hecho traer hasta aquí para realizar yo mismo un pequeño experimento. Quiero ver cómo el miembro más ágil de nuestro equipo se enfrenta al milagro de la ciencia moderna. Si eres tan amable de cruzar esa puerta… Barry se aplastó contra la pared cuando Wesker dio un paso atrás y parte de su hombro quedó a la vista. Puso la mano en su colt y la desenfundó con lentitud. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo Jill. Vendernos para proteger a un puñado de ejecutivos chantajistas sin ética y sin moral. ¿Chantajistas? ¿Te refieres a lo de Barry? Umbrella no se dedica a hacer chantajes, puede permitirse comparar a quien quiera. Claro que me inventé lo de la familia de Barry para que hiciera todo lo que hiciera y… Barry golpeó el cráneo de Wesker con la culata de su revólver y con toda la fuerza que pudo, Wesker se desplomó como un saco de patatas. Capítulo 19 Jill se quedó mirando pasmada como Wesker dejaba de hablar de repente y caía al suelo en redondo, hasta que Barry apareció doblando a la esquina con la colt en la mano y se quedó mirando al cuerpo del capitán con los ojos llenos de odio, Firo impundó. Ella se agachó rápidamente al lado de Wesker y le quitó el arma que todavía empuñaba con la mano inerte, metiéndosela en su propio cinturón. Barry se giró para mirarla, esta vez con los ojos llenos de arrepentimiento y pidiendo disculpas. Lo lamento, no debí creerle en ningún momento y… Ella se quedó mirándolo por un momento, pensando en las hijas de Barry. Moira tenía la edad de Becky McGee. No importa, dijo por fin. Has vuelto y eso es lo que más importa. Barry le devolvió sus armas y ambos miraron al nuevo cuerpo tendido de Wesker. Todavía respiraba, pero estaba inconsciente. Estaba claro que no se iba a recuperar en bastante tiempo. Supongo que no llevarás unas esposas encima, ¿o sí? Preguntó Barry en voz alta. Jill negó con la cabeza. Tal vez podamos echar un vistazo en el laboratorio y encontremos algo. Tiene que haber un cable o algo similar que podamos utilizar para atarlo. Además, siento curiosidad por saber qué es ese milagro de la ciencia moderna al que se refería. Se dio media vuelta y apretó el botón que abría la puerta hidráulica, fijándose al mismo tiempo en la señal de peligro de contaminación biológica que había en un lado de ella. La puerta se abrió deslizándose a un lado y los dos entraron en el laboratorio. Por todos los… Era una cámara enorme, con un techo altísimo repleta de pantallas de ordenadores y de cables que serpenteaban por el suelo, que terminaban en una serie de cabres de gran tamaño y tubos de cristal. Había ocho tubos en total situados en el centro de la estancia y cada uno de ellos tenía el tamaño suficiente como para contener a una persona adulta, pero los todos estaban vacíos. Barry se agachó y recogió un puñado de cables con una mano mientras con la otra rebuscaba un cuchillo en el bolsillo. Mientras tanto, Joe caminó hacia la parte trasera del lugar mirando al equipo médico y técnico y de repente se detuvo. Sintió cómo se le abrían los ojos de par en par y la mandíbula le caía. Apoyado contra la pared posterior había un tubo mucho más grande que los demás, de al menos dos metros y medio de altura, enganchado y conectado con un cable de su propia pantalla de ordenador. La criatura que se encontraba en su interior tocaba a ambos extremos del tubo y era sencillamente monstruosa. —¡Jill, tengo los cables! Voy a... Barry se detuvo a su lado y sus palabras se desvanecieron cuando no vio aquella abominación. Ambos comenzaron a acercarse sin decir una palabra, incapaces de resistir el impulso de ver aquello más de cerca. Era un gran ser de gran estatura y de proporciones físicas correctas, al menos por lo que se refería al ancho y musculoso del torso y a sus piernas. Aquellas partes parecían humanas. Sin embargo, uno de los brazos había sido transformado en un gran puñado de garras enormes, mientras que el otro brazo parecía normal, aunque increíblemente grande. En el sillo donde se debía encontrar su corazón había una especie de tumor grueso y lleno de sangre, y Jill se dio cuenta de que aquella masa bulbosa era el corazón de la criatura. Palpitaba ligeramente extendiéndose y contrayéndose con latidos lentos y rítmicos. Se paró delante del tubo de cristal pasmada por aquella abominación. Podía haber líneas de cicatrices en sus extremidades, cicatrices causadas por operaciones quirúrgicas. No tenía órganos sexuales. Estaba claro que se los habían extirpado. Miró su cara y vio que también habían quitado parte de la carne del rostro. Los labios habían desaparecido y parecía sonreír continuamente a través del rasgado tejido de la cara, donde podían verse todos los dientes. El Tyrant, dijo Barry con voz baja. Jill lo miró y vio cómo observaba ceñudo la pantalla del ordenador que estaba conectado al pulvo de cristal mediante numerosos cables. Jill miró de nuevo al Tyrant y se sintió asaltada por una mezcla de pena y asco. Para lo que fuera en aquel momento, antes había sido un hombre y Umbrella lo había convertido en un horror de pesadilla. No podemos dejarlo. Al menos no podemos dejarlo así, dijo en voz baja Barry y asintió. Se reunió con él delante de la pantalla del ordenador y estudió con detenimiento las decenas de botones e interruptores. Tenía que haber algo que acabara con la vida de aquello. Era lo menos que se merecía. Había una hilera de seis interruptores rojos en la parte baja de los controles. Barry pulsó uno de ellos. No pareció ocurrir nada. Él la miró y ella se encogió de hombros, asintiendo con la cabeza para indicarle que continuara. Barry utilizó el dorso de la mano para pulsarlos todos a la vez. Se oyó un repentino golpe sordo. Ambos se giraron en redondo, justo a tiempo para ver cómo el Tyrant retiraba el brazo y luego golpeaba de nuevo el cristal de Tuo. Unas grietas aparecieron en él, aunque el cristal parecía tener un grosor de varios centímetros. Ah, mierda. Barry agarró a Jill por el brazo mientras la criatura retiraba sus ensangrentados nudillos del cristal para golpearlo por tercera vez. Corre. Ambos comenzaron a correr y Jill deseó con todas sus fuerzas que hubieran dejado tranquila aquella bestia mientras el pánico invadía todo su cuerpo. Barry aplastó con su mano el botón de apertura de la puerta, que se deslizó hacia un lado justo en el mismo momento que detrás de ellos se oía el ruido del cristal finalmente rompiéndose. Cruzaron atropelladamente la puerta, completamente aterrorizados y mientras pulsaban de nuevo el botón de la puerta, se dieron cuenta de que Wesker había desaparecido. Wesker caminó tras trabillando hacia el cuarto de generadores, con la cabeza latiéndole y sintiendo las piernas como algo lejano y débil. Notaba que iba a vomitar en cualquier momento. Ese maldito Barry se había llevado su pistola. Había recuperado el sentido mientras ellos entraban en el laboratorio y había aprovechado para rastrearse hasta el ascensor, maldiciéndolos a ambos, maldiciendo Umbrella por crear tal follón y maldiciéndose a sí mismo por no haber matado simplemente a todos los stars cuando había tenido la oportunidad. Esto no va a acabar todavía. Aún tengo el control. Este es mi juego. La maleta con las muestras había quedado en el laboratorio y probablemente aquellos idiotas ya la estaban destruyendo. Y también al Tyrant. Aquella magnífica criatura indefensa sin sus inyecciones de adrenalina muerta dispararían contra su dormido corazón y moriría sin haber probado jamás el sabor del combate. Wesker llegó hasta la puerta del cuarto de generadores y se apoyó en ella mientras intentaba recuperar el aliento. La sangre le golpeaba con los oídos. Sacudió la cabeza para intentar aclarar la idea y esa extraña niebla que lo cubría los ojos y que se había sentado en su cerebro. Ya no tenía las muestras de tejido, pero todavía podía cumplir la misión. Era importante. Era muy importante que cumpliera esa misión. Se trataba de control y el control era su especialidad. Sistemas de autodestrucción. Cuidado con los monos. La MA1 tenía que tener cuidado con los MA1. Wesker abrió la puerta y se lanzó adelante. El suelo parecía muy lejano y muy cercano a la vez. Las máquinas les hisseaban y chirriaban y bufaban en el aire caliente y aceitoso. Su mano encontró la barandilla y la utilizó para impulsarse hacia la puerta trasera del cuarto de generadores, intentando correr pero descubriendo que sus piernas no estaban interesadas en obedecerle. Una garra salió disparada desde arriba y le arrancó un trozo de cuero cabelludo. Sintió un líquido tibio correr por su nuca y bajar hasta la espalda. Siguió avanzando a tropezones, pero el dolor que sentía en la cabeza se hizo mucho más agudo e intenso. Se llevaron mi arma. Los estúpidos, estúpidos majaderos llevaron mi arma. Llegó a la puerta y en el momento que logró abrirla, algo pesado lo golpeó en la espalda y lo tiró de bruces hacia la siguiente habitación. Cayó sobre el frío suelo de metal y un aullido penetrante desgarró el aire junto a su oído. Unas gruesas garras perforaron la piel de su espalda. Wesker manoteó para liberarse del sonriente y aullante que intentaba matarlo. Golpeó a la criatura con toda la fuerza que pudo clavándole el canto de la mano en la garganta. El mono se retiró de un salto y trepó de nuevo al techo. Wesker se puso de pie y avanzó destrabillando, con nuevas oleadas de dolor y náuseas recorriendo su cuerpo. El aire estaba demasiado caliente, de las turbinas resonaban demasiado altas e insistentes en el sobrenecí giratorio, pero al fin pudo ver la puerta. La puerta que llevaba al lugar donde podría dar cumplimiento a su misión. Todos los stars muertos, despedazados en el aire mientras yo escapo, mientras huyo convertido en un hombre rico. Abrió la puerta de golpe y se acercó a la pequeña pantalla brillante que estaba en la parte trasera de la estancia. Allí había más tranquilidad, hacía más fresco. Las enormes máquinas que llenaban el lugar sumbeantes suavemente y su propósito era completamente diferente a las que había afuera. Las máquinas de aquel lugar lo ayudarían a recuperar el control. El ruido procedente de la puerta abierta a su espalda le apareció muy lejano cuando llegó hasta la pantalla. Sintió los dedos adormecidos mientras comenzaba a tocar las teclas. Encontró las teclas que necesitaba y el código se desparramó con letras verdes por la pantalla después de solo unos cuantos errores. Una voz sensual y tranquila le informó de que la cuenta de atrás comenzaría en 30 segundos. Todavía aturdido, intentó recordar cómo se ponía en marcha el reloj. El sistema de autodestrucción se pondría en marcha automáticamente en cinco minutos, pero él tenía que reprogramarlo. Tenía que conseguir tiempo para volver a orientarse y poder llegar al exterior. Algo chilló detrás de él. Wesker se dio la vuelta, confuso, y vio a cuatro de los monos mutantes que corrían hacia él y se abalanzaban con sus garras abiertas. Un dolor terrible subió desde sus piernas y se desplomó, cayendo al duro suelo de metal. ¡Esto no puede estarme ocurriendo! Una de las criaturas se puso sobre su pecho de un salto y de repente Wesker apenas pudo respirar. Ni siquiera pudo alzar sus débiles brazos para echarlos a un lado. Otro le desgarró la pierna izquierda arrancando un grueso trozo de carne con su garra. La tercera y la cuarta criatura aullaron de alegría alrededor de él como niños malvados y siniestros, levantando las garras mientras saltaban sobre sus patas rechonchas. Sintió los ojos cubiertos de sangre y el mundo comenzó a dar vueltas, y los aullidos y los iseos aumentaron hasta un nivel desnudecedor y ardiendo, ardiendo como un calor en su mente. Ha llegado el Tyrant. Wesker pudo sentir su presencia, la presencia vasta y poderosa de algo que lo rodeaba. Sonrió y a pesar del dolor que sentía, buscó la presencia a través de la roja neblina de su reducida visión, deseando más que nada en el mundo ver cómo causaba una matanza entre sus atacantes en una maravilla de movimientos perfectos. Pero solo pudo distinguir una inmensa sombra que parecía cubrirlo por entero, incluso a pasar a través de él. Y solo pudo imaginarse que el magnífico y poderoso guerrero se agachaba para alejarlo de sus torturadores. —¡Yo tengo el control! ¡Quiero ver que...! La oscuridad le arrebató todas sus esperanzas y Wesker no volvió a pensar en nada más. —¡Stars! ¡Equipo Alpha! ¡Equipo Bravo! ¡Cualquiera! ¡Si no pueden responder! ¡Intenten hacerme una señal! ¡Me estoy quedando sin combustible! ¡¿Me reciben?! ¡Aquí Brad! ¡Repito! ¡Stars! ¡Equipo Alpha! ¡Equipo Bravo! ¡Rebeca apretó el botón de comunicaciones y habló con rapidez. —¡Brad! ¡Hay un helipuerto al lado de la mansión Spencer! ¡Tienes que llegar ahí! ¡Brad, adelante! Rebeca oyó un agudo pitido de la estática y algo parecido a la palabra. Recibido. Pero no oyó el resto. —¿Qué había dicho? ¿Recibido? ¿O me recibiste? No tenía forma de saberlo. Frustrada y preocupada, Rebeca agarró con fuerza el aparato de radio con la esperanza de que Brad lo hubiera oído. De repente, el agudo clamor de una alarma resonó en la silenciosa estancia a través de alguna altavoz oculto en el techo. Rebeca dio un salto por la sorpresa y miró alrededor, confundida por completo. Oyó un leve zumbido procedente del interior de la puerta que llevaba al helipuerto y se acercó apresuradamente a ella. Agarró el pomo y lo hizo girar. Esta vez la puerta se abrió. Una voz fría, femenina, comenzó a hablar de forma lenta y clara, audible, incluso por encima de la brahonda causada por el estridente alarma. —El sistema de autodestrucción ha sido activado —dijo. Todo el personal debe evacuar la zona inmediatamente o comenzar el proceso de desactivación. Disponen de cinco minutos. El sistema de autodestrucción ha sido activado y así en un bucle interminable. Rebeca se quedó de pie en mitad del umbral de la puerta abierta mientras el mensaje se repetía. Vigilando el hueco de la escalera al tiempo que sentía que su sangre corría cada vez más deprisa y esperaba que Chris apareciera, procedente de los niveles inferiores. Se había marchado, o sea, muy pocos minutos, pero ya se les había acabado el tiempo. Capítulo 20 Judy y Barry corrieron desde el ascensor de vuelta hacia la sala principal del S3 y la fría voz electrónica les informó que disponían de cuatro minutos y medio. Llegaron al pasillo a toda velocidad doblando la esquina como posesos y vieron a Chris Redfield a mitad del camino de las escaleras metálicas. ¡Chris! Gritó Jill. Él se dio la vuelta como un rayo y su rostro se iluminó de alegría al verlos correr hacia él. ¡Deprisa! Les gritó. ¡Hay un helipuerto en el S1! ¡Gracias a Dios! Chris los esperó hasta que llegaron al pie de la escalera y luego echó a correr de nuevo, atravesando la carrera a la pasarela y sosteniendo la trambilla que daba acceso a la escalera de mano. Jill y Barry llegaron hasta el extremo superior de las escaleras y atravesaron también a la carrera a la pasarela mientras la voz electrónica les informaba de que disponían de cuatro minutos y quince segundos a partir de aquel momento para salir de allí. Barry fue el primero en subir por la escalera y Jill la siguiente, con Chris pegada a sus espaldas. Salieron al S1 y lo primero que Jill vio fue a Rebecca Chambers de pie en la puerta de emergencia, con su juvenil rostro congestionado por la preocupación. Chris la hizo pasar por la puerta y los cuatro se apresuraron a recorrer todo rápidamente, lo más rápidamente que pudieron en un sinuoso pasillo de cemento. Jill rezó con fervor pidiendo que les diera tiempo para salir de aquel lugar. «Espero que te podrás aquí, Wesker», pensó Jill. Al final del pasillo encontraron un gran ascensor. Barry abrió con violencia la puerta y la sostuvo mientras los demás entraban. En cuanto lo hicieron, saltó al interior. La fría voz femenina les informó que les quedaban cuatro minutos justos. El ascensor parecía subir a paso de tortuga y Jill echó un vistazo a su reloj con su corazón acelerado mientras pasaban los segundos. «No vamos a lograrlo. No vamos a salir a tiempo». El ascensor se detuvo con un suave zumbido y esta vez fue Chris quien abrió la puerta de un fuerte tirón. El fresco aire del amanecer les inundó el rostro, junto al dulce y maravilloso sonido de un helicóptero sobrevolando. «¡Me oyó!», gritó Rebecca, y Jill sonrió sintiendo una repentina oleada de cariño por la novata. El helipuerto era enorme y el amplio espacio estaba rodeado por unos altos muros. Una circunferencia de color amarilla pintada por el asfalto negro le mostraba a Brad donde debía aterrizar. Barry y Chris agitaron frenéticamente los brazos, indicándole al piloto que se diera prisa mientras Jill miraba de nuevo su reloj. Les quedaban poco más de tres minutos y medio. Tiempo más que de sobra para… Bam. Jill se dio la vuelta en redondo y vio numerosos trozos de cemento y asfalto volar por los aires, y luego caer como lluvia sobre la esquina noroccidental de la zona de aterrizaje. Una gigantesca garra salió del agujero y se apoyó en el irregular borde, y la pálida y enorme figura del tirano salió de un salto, aterrizando en la superficie del helipuerto. Se levantó ágilmente de su posición agazapado y comenzó a avanzar hacia ellos. «¿Qué demonios es eso?». Debía de medir al menos unos dos metros y medio, y algunas partes de su gigantesco cuerpo estaban deformadas y mutiladas. Su sonriente rostro estaba concentrado en ellos, incluso mientras se ponía de pie. Avanzó hacia ellos a paso lento, abriendo y cerrando la garra de su brazo izquierdo. «No tenemos tiempo. Brad no puede aterrizar». Grace apuntó contra el bulto oscuro en forma de tumor que aquella criatura tenía en el pecho y disparó, apretando el gatillo cinco veces en rápida sucesión. Tres de los proyectiles impactaron en su objetivo, y los otros dos se quedaron a escasos centímetros del palpitante órgano rojo, y la criatura ni siquiera aflojó el paso. «¡Dispérsense!», gritó Barry. Los stars se separaron. Jill tiró a Rebecca hacia la esquina más alejada de la enorme bestia y Grace se alejó corriendo hacia la pared sur. Barry se quedó en el sitio y apuntó con su colt contra el monstruo que se le acercaba. Tres proyectiles del calibre 357 atravesaron su abdomen, y el eco de los rugidos de los disparos repotó procedente de las altas paredes de cemento. De repente, la criatura aceleró su marcha y comenzó a correr hacia Barry, echando hacia atrás su gigantesca garra. Barry se echó a un lado justo cuando aquella criatura llegó a su altura corriendo semiagachada y levantando la garra como si estuviera arrojando un bolo en una bolera. Las uñas de la garra abrieron varios surcos en el asfalto, como si éste tuviera la consistencia del agua. El monstruo se detuvo en cuanto pasó de largo y se giró de forma casi indiferente para ver a Barry ponerse de pie, trabillando y disparar de nuevo. La bala le arrancó un buen trozo de carne del hombro derecho. Un grueso reguero de sangre comenzó a correrle el pecho abajo para terminar reuniéndose con los goteantes agujeros del estómago. El helicóptero de los Stars continuó sobrevolando el lugar incapaz de aterrizar y la inmensa criatura no daba señal alguna de que fuera a detenerse ni de que ni siquiera sintiese dolor por las terribles heridas. Comenzó a correr de nuevo y dejó caer su enorme inhumana mano mientras abalanzaba contra Barry, justo cuando el percutor del reborde golpeaba un casquillo vacío. Barry se echó de nuevo a un lado, pero esta vez el monstruo giró con él y la garra le rozó el costado y lo lanzó de bruces contra el suelo. Chris echó a correr hacia la criatura, disparando contra su espalda mientras agachaba sobre el caído miembro del equipo alba. Barry retrocedió de espaldas tumbando como estaba, con los ojos abiertos de par en par y su chaleco hecho jirones. La criatura debió de sentir finalmente los pinchazos causados por las balas porque se dio la vuelta y fijó su mirada sin expresión con Chris. Barry logró ponerse de pie a trompicones y se alejó conjeando. —¡No tenemos tiempo! —Chris vació el cargador y los últimos proyectiles le dieron de lleno en la cara, trozos de dientes y de carne volaron por los aires procedentes de la boca sin labios al monstruo, cayendo en el asfalto en fragmentos blancos y rojos. La criatura no parecía darse cuenta de ello mientras se echaba a correr de nuevo, esta vez hacia él a una velocidad increíble. Tanto Gio como Rebecca comenzaron a disparar a gritar para distraer también al monstruo y alejarlo de Chris así, pero el monstruo ya se había fijado a una presa y corría hacia ella al mismo tiempo que echaba hacia atrás su garra. —¡Espera! Se echó a un lado en el último instante posible y el monstruo pasó a su lado a toda velocidad con su garra abriendo una herida enorme en el asfalto justo donde él había estado menos de un segundo antes. Chris corrió y se dio cuenta de repente de que los segundos seguían pasando y que no podrían matarlo a tiempo. Barry sintió cómo corría la sangre por su muslo. El brutal salpazo del Tyrant le había cortado en profundidad la carne. El dolor era soportable. La idea de que iba a morir no lo era. —¡Moriremos por la explosión si esto no nos hace pedazos antes! El Tyrant fijó su atención en Rebecca y en Gio cuando ambas comenzaron a disparar de nuevo contra el aparentemente invulnerable monstruo. Comenzó a andar de nuevo con su paso tranquilo hacia ellas sin hacer caso de los nuevos y sangrientos agujeros que aparecían en su cuerpo. Las descargas de la escopeta de Gio la alcanzaron en las piernas y en el pecho y las balas de 9 milímetros disparadas por Rebecca acribillaron su cuerpo, pero no dejaba de andar. El viento azotó el rostro de Barry al mismo tiempo que el rugir de las palas del rotor del helicóptero aumentó de volumen. Oyó un grito procedente de arriba. —¡Allá va! —Barry miró hacia arriba, hacia el helicóptero que se encontraba a solo 5 metros del suelo y vio como un objeto oscuro y de aspecto pesado salía volando de la compuerta lateral abierta del aparato y se estrellaba contra el asfalto con un sonoro golpe. Chris era el que estaba más cerca y corrió hacia el objeto. El Tyrant casi había llegado a la altura de Jill y de Rebecca. Las dos se separaron y cada una echó a correr en una dirección diferente. La criatura se dirigió sin dudarlo hacia Gio mientras le seguía con su extraña y penetrante mirada. —¡Gio! ¡Por acá! —gritó Chris. Barry se dio la vuelta y vio que Chris tenía sobre el hombro el pesado lanzagranadas. —¡Eso! Jill giró y comenzó a correr hacia Chris, con el Tyrant muy cerca de ella. —¡Fuera! Ella saltó hacia un lado y rodeó por el suelo al mismo tiempo que Chris disparaba. El tremendo ciseo del cohete al salir casi quedó ahogado por el tornar de las aspas del helicóptero. No se produjo ninguna explosión. La granada impactó de lleno en el pecho del Tyrant, y en una deflagración de luz incendiaria y de sonido ensortecedor, voló al monstruo en un millón de trozos humeantes. Brad hizo bajar el helicóptero mientras los destrozados restos de carne y huesos caían sobre los cuatro miembros de los Stores, que se apresuraron a acercarse al aparato. Los patines del helicóptero todavía no habían tocado el suelo cuando Jill ya se había lanzado de cabeza hacia la compuerta abierta, y Chris, Barry y Rebecca le siguieron inmediatamente después. —¿Qué esperas, Brad? ¡Vámonos! —gritó Jill. El aparato se alzó en el aire y se alejó a toda velocidad. La tranquila voz femenina solo fue percibida por unos oídos inhumanos. —Cinco segundos para la detonación —dijo. Cuatro, tres, dos, uno. Sistema de autodestrucción activado. El circuito que recorría toda la residencia Spencer a todo lo largo y ancho se activó. Con un rugido y un trueno seguidos de una avalancha de movimientos, toda la residencia Spencer saltó en mil pedazos. Los artefactos explosivos estallaron simultáneamente en el sótano de la mansión detrás del enorme estanque, debajo de una chimenea normal y corriente y en la casa de guardia y en el tercer nivel de los laboratorios subterráneos. Las paredes de mármol se derrumbaron sobre los suelos que se desintegraron en el interior de la mansión. La roca se partieron en mil pedazos y el cemento se convirtió en un fino polvillo ennegrecido. Unas enormes bolas de fuego anaranjados alzaron bajo el sol del amanecer y pudieron ser vistas a kilómetros de distancia entre los breves segundos de su brillante vida. Mientras la potente onda sonora provocada por la explosión recorría el bosque y moría mientras se dejaba, los restos del lugar comenzaron a arder. Y por fin, esa pesadilla había acabado. Epílogo Los cuatro permanecían en silencio mientras Brad piloteaba el helicóptero de regreso a la ciudad. Aunque él tenía un millón de preguntas que hacerles, había algo en su silencio que no invitaba a comenzar una conversación. Grace y Jill miraban por la ventana de la compuerta del fuego que se extendía por toda la zona de la mansión Spencer. Con una expresión ceñuda en sus rostros, Barbie estaba apoyado de espaldas en la pared que separaba la cabina del compartimiento de carga, mirándose las manos como si nunca las hubiera visto antes. La chica nueva iba de un lado a otro curándole a las heridas, pero sin decir tampoco ni una sola palabra. Brad mantuvo la boca cerrada, todavía se sentía una mierda por haber salido huyendo. Les había pasado canutas desde entonces. Había sobrevolado la zona en círculos mientras veía como la cuja del indicador del combustible bajaba sin parar. Había sido una completa pesadilla y tenía que echar una meada más que nada en el mundo. Y aquel monstruo. Se estremeció de los pies a la cabeza, fuera lo que fuera, se alegrafó mucho de que estuviera muerto. Había tenido que utilizar todo su valor para no salir volando en el mismo momento en el que puso la vista encima de él, y por lo que a él le refería, merecía un poco de respeto por lograr lanzar el lanzagranadas por la compuerta abierta. Miró hacia atrás de nuevo, al silencioso cuarteto preguntándose si debían contarles lo de la misteriosa llamada que había recibido por radio. Justo instantes después de que la novata gritara algo sobre un helipuerto a través de la estática, una señal muy firme y poderosa le llegó, y una voz masculina le dio con toda tranquilidad las coordenadas precisas del lugar. El tipo había estado escuchando la conversación, lo que ya era muy extraño de por sí, pero el hecho de que no conociera la localización exacta del helipuerto era algo que atemorizaba muchísimo a Brad. Frunció el entrecejo, intentando recordar el nombre de aquel hombre misterioso. ¿Tad? ¿Terence? Trent. Eso es. Se dijo a sí mismo, su nombre era Trent. Brad decidió que se lo contaría a sus compañeros otro día. Por el momento, lo único que seguro todos querían era poder regresar a casa.